Bien, vamos a cambiar de tema nosotros y vamos a hablar de talleres que se están realizando en este caso en la ciudad de Funes, en el Club Industrial, el taller de ritmos que estuvo trabajando intensamente durante todo el año y ya tienen preparado la muestra para el 25 de noviembre en el Auditorio Municipal y también en el mes de diciembre, el día 4, van a estar presentes en el cierre de todos los talleres del Club. Estuvimos dialogando con Melanie, quien es la profesora, y nos comenta cómo se preparan para este cierre de año. La verdad que súper contentos, felices, preparando ya las muestras de fin de año, tanto con mi grupo juvenil como con el grupo de adultos. Las fechas ya confirmadas, me podría decir... Sí, tenemos dos muestras, la muestra propiamente de ritmo solamente es de esta actividad que va a ser el viernes 25 de noviembre a las 8 de la tarde, en el Auditorio Municipal. Están todos los familiares, amigos y todos los vecinos que se quieran sumar, entrada libre y gratuita. Y después vamos a tener la segunda muestra, que va a ser el domingo 4 de diciembre a las 6 de la tarde, esa es acá en el Club Industrial, junto con todas las demás actividades que se dictan también acá en el Club. Están todas contentas, ensayando ya van a presentar tres coreos, el grupo juvenil, tres coreos el grupo de adultos. Y ya hace 3, 4 meses que las venimos ensayando, así que estamos puliendo ahí los últimos detalles. Estamos entrando en la parte final del año, ¿no es cierto? Pero bueno, los cupos siguen abiertos, así que la invitación está para aquellas que se quiten su mano. Siempre la invitación está abierta para que vean de qué se trata la actividad, que realicen la clase. Y bueno, pueden quizás sumarse este año, si no ya para el año que viene. Así que lo importante es que vengan, que prueben la clase y se diviertan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!